¡Toba, amigo! Vení a cantar esta chacarerita conmigo. ¡Vamos, tartagaleño, querido! Vaya en la chacarera para esos ojitos que me miran tanto. Hay ojitos que me miran que no encuentro la razón. Dime qué nos ha pasado hoy, extraño nuestro amor. ¡No me digas que el otoño desojo tu corazón! En el frío del invierno se apagó nuestra pasión. ¡Qué lindo que canta mi amigo esto! Sabes bien que lo te quise, tú no pudiste pagar. Refiriendo el olvido y pronto lo encontrarás. Hay ojitos donde mire que el culpable no soy yo. De haberte querido tanto, el culpable es el amor. Tus ojitos me atraparon y yo atrapé aquella flor. Plenamente me he entregado, tú jugaste con mi amor. Volverás a mí llorando porque no hay otro igual. Un amor puro y sincero como yo te supe dar. Corazón, no tengas miedo, tengo tiempo de escuchar. La razón es que prohíban que no me puedas amar. Hay ojitos donde mire que el culpable no soy yo. De haberte querido tanto, el culpable es el amor.